Estuvimos platicando con el encargado de los centros comunitarios y fuimos a verlo y le comentamos que si pudiéramos abrir ahí un módulo de vacunación y si se aceptó poner ese módulo, entonces yo creo que a partir de este lunes que viene, que estaremos a día 12, vamos a abrir ese módulo con lo que es vacuna, ya que se organizan ellos ahí en lo que es el centro comunitario, pues podrán organizar papanicolados, toma de híbridos y sobre todo vacuna, va a haber entrega de preservativos, va a haber plática si es que se presta el módulo y pues esto es un gran apoyo para lo que es el centro de salud, ya que son 11 colonias que están alrededor de ahí, va a ser el mismo horario que en el centro de salud, va a ser la misma vacuna que tenga el centro de salud, la va a tener el centro comunitario que son de las 8 a las 2 y media de la tarde, toda la vacuna que tenga el centro de salud la va a tener el módulo de vacunación de la Rosarito, pues mira es que el centro de salud está muy pequeño, no alcanzamos aquí y si podemos estar cerca de la gente que lo necesita para que no tenga que venir hasta acá, pues lo vamos a hacer, nos conviene a nosotros y les conviene a ellos. Gracias.